A propósito o lo complace, Nathalie Rodríguez, la famosa cantante de Los Ángeles, le vuelve a quemar las tortillas a Don Pedro Rivera. Y en esta ocasión, Don Pedro Rivera se enoja. Miren nada más este video y luego damos nuestra opinión. Chéquenlo. Muy bueno, mi gente, pues ya estamos aquí en la comedia. ¿Qué pasa, amor? ¿Qué traes? Mira nomás. ¿Qué es esto? La tortilla quemada. ¿Eh? Amor, voy a abogar el video, ¿eh? No, 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 dámela. No, es mía. No. No, no me la estás criticando en la pantalla, amor. Está bien buena. Un muslo de pollo. De pollo del que trajo mi mujer, recién, pues está muy bueno, está muy bueno, pero estaría más bueno con limón. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que no hay limón? Eso nunca debe faltar. Tenemos que ir allá a la tienda. Y, eh, de todas las chivas íbamos y las cuidábamos también. Teníamos un perro, o dos perros, creo, que iban junto con las chivas, junto con nosotros. Ajá. ¿Bueno, vas a estar tumbando mi teléfono o qué? Se cae solo. ¿Solo? Pues ya ni le metí la mano. ¿Oye, guayita, amor? No. Pues, bueno, mi gente chula, mi gente hermosa de las redes sociales, después de ustedes haber visto el video completo, déjenme saber qué opinan ustedes en los comentarios. Ya llevamos bastante tiempo, donde nos damos cuenta que la familia, la familia Rivera Rodríguez, pues tendría algunos detallitos, algunos problemitas, casualmente por esto, porque le queman, le queman las tortillas a don Pedro Rivera. Y, la neta, muchas veces, como que se enoja, aunque hay que reconocer también que don Pedro Rivera, pues, de alguna manera, le gustan como que las tostaditas, o más bien las tortillas, medias tostaditas. Pero una cosa es tostaditas, y otra cosa es, son quemadas. En este caso, Nátaly Rodríguez, como que sí se ha pasado con don Pedro Rivera, al quemarle directamente las tortillas a don Pedro Rivera. Hombre, miren este mole, a mí, en lo personal, se me está haciendo agua a la boca, por esa pechuga de pollo. No es pechuga de pollo, más bien, es un muslo, y ese mole al estilo Michoacán, mi gente. Y es que, don Pedro Rivera, por décadas, pues, como ustedes saben, ha cuidado muchísimo su alimentación. Y también eso es una de las cosas que su familia está un poco preocupado, porque con Nátaly Rodríguez se come rico, ¿verdad? Pero, muchas veces, no tan saludable, ¿verdad? Porque se come mucho tortilla, muchos carbohidratos, mucho arroz. Y también, pues, obviamente, tendríamos que ver a don Pedro Rivera comiendo un poquito más de ensaladas. Un poquito más healthy, dijera él. Pero no es así. Siempre hemos visto que don Pedro Rivera últimamente ha comido comida mexicana, bueno, de buena calidad. Pero no tan sana para la salud, ¿eh? Saludos, compa el travieso del Condado Aventura. Ahora. ¡Gracias!